...indígenas que si no las tuvieran no discriminan. Así lo hacemos con todos los grupos de población. Se discriminan a las personas con discapacidad por las características que tienen. Entonces hay una justificación que en realidad lo que hace que exista la discriminación es que existen condiciones diferenciadas en los grupos de población. Eso lo dice la encuesta con mucha claridad. Hay varias preguntas de la encuesta en donde se refiere, por ejemplo, en cuestión de los grupos indígenas, las preguntas de qué necesitarían los grupos indígenas para incorporarse al desarrollo y la respuesta es no utilizar los usos y costumbres, no hablar como indígenas, no utilizar la vestimenta indígena. Es decir, negar su identidad indígena, parecer como si no fueran indígenas y esto se habla de varios grupos de población, las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, si no se les nota, si no hay alarde de eso, si no hay expresiones que no sintonicen con el común de la perspectiva heterosexual de la sociedad, entonces no habría esa discriminación. Por mostrar esos nexos que tiene la discriminación con otras esferas del bienestar, de la cuestión social, la igualdad, el desarrollo humano. Por eso me parece importante destacar esta mirada que se tiene sobre el problema con el libro, porque busca abordar teniendo en cuenta evidencias empíricas de las voces que nombran la discriminación, que nombran la exclusión y la juzgan o la justifican. Muchos autores han escrito sobre discriminación y este tema ha sido objeto de debates, argumentos, definiciones. Se han explayado en describir y analizar este fenómeno tan evidente que puede descubrirse en un gesto, en una mirada, en una actitud, o leerse entre líneas, o identificarse entre frases ya hechas, conocidas. No soy discriminador, pero mirar detrás de frases que resultan encubridoras. Si se trata de algo, sabemos que es cotidiano, que está enraizado, naturalizado, pero al mismo tiempo muy bajo. Este es algo que creo que el libro lo muestra con mucha claridad. A mí me pasó en la lectura de este libro es que no había párrafo donde no tuviera en mi mente un reflejo de los últimos años de mi vida y de un reflejo de algo, de alguien que conozco. Cuando en esta parte el maestro Mario Luis Fuentes abordaba esta circunstancia de los niños y las niñas, había muchas circunstancias que me referían y pensaba en una niña que conozco de la zona de la Sierra de Mesquital, en Durango, que no solo es indígena, pero que además es una niña ciega. Y pensaba en ella y pensaba en lo terrible, pues, que ha sido estas actitudes de discriminación para las personas y que todos, en medida o mayor medida, hemos sufrido alguna circunstancia. O sea, evidentemente que reflejé momentos de mi vida que también las he vivido, como seguramente muchos de ustedes, por la condición de ser mujer o ser persona con discapacidad o vestir de tal o cual forma, qué sé yo. Seguramente todos tenemos en nuestra vida, en la memoria, muchas circunstancias que todos hemos puestado. Una cosa que a mí me ha gustado mucho del libro es que hace gala precisamente de la idea que Predic es bastante incluyente y en sus diversos capítulos aborda la discriminación sobre diversos grupos de población, hombres, mujeres, personas indígenas con alguna discapacidad y creo que en ese sentido es un gran avance respecto de las décadas anteriores en donde México, a pesar de haber tenido corriendo, pues, legalmente estos instrumentos normativos, no necesariamente teníamos una presión tan completa como la que tiene el libro. Otra cosa que me parece muy importante es el hecho de que se reconoce la discriminación prácticamente en todos los textos también se reconocen los avances logrados para abatirla y para seguir trabajando contra ella, pero mucho más importante me parece el hecho de que todos los capítulos reconocen que estamos muy lejos de contar con mecanismos efectivos integrados de denuncia, atención y toma de medidas en el ámbito público y privado ante lo que vemos, sin dejar de reconocer los avances, pero que nos falta trabajar tanto en las relaciones familiares como en las dinámicas sociales que permitan la reproducción o permanencia de espacios de esto. El libro vivió un proceso, creo que simbólicamente, que ejemplifica realmente una realidad. En nuestro país todavía no existe propiamente una política pública que enfrente la discriminación. Existe un organismo, existe sin duda la ley, ahora tenemos incluso un día, pero también es cierto y vale afirmar que no existe una política pública para enfrentar la discriminación. Pero no solo eso, a 10 años del proceso, porque déjenme decirles que en febrero de 2001 fue cuando se conformó la comisión, pero era una discusión que muchos habíamos sostenido intermitentemente con Gilberto y otros más. Y hace 10 años, obviamente, pensábamos que era fundamental incorporar y pensábamos que sin duda una ley, un organismo, era el principio. En este proceso, el libro obviamente vivió las aves de la política social. En realidad, el intercambio constante de secretarios y de zona atrapó el libro. El libro, una vez que recibimos los artículos, los capítulos de los autores, se atrapó finalmente en la noción de tener un tema relevante a la nueva administración de Cedesol, dado que venía de otros. En este proceso, Miguel pasó posteriormente, Miguel pasó a la sociedad civil un poquito, después regresó al gobierno federal y otra vez estando en la sociedad civil, felizmente. Y en ese sentido, ya llegué como subsecretario de Educación Media Superior. Volvimos a intentar nuevamente, nuevamente rescatar dónde estaban los capítulos y ver si Cedesol nuevamente podíamos articular un compromiso institucional, un compromiso finalmente de la entonces secretaria Joséfina Vázquez Mota, que sin duda fue junto con Gilberto los artífices de este proceso y que llevó finalmente a solicitar los capítulos. Y en este proceso, bueno, vio una larga historia de buscar dónde estaban los capítulos y realmente Cedesol podía entregar a los textos. Y pasaron los meses y los años hasta que, felizmente, pudimos recuperar los textos y encontramos la solidaridad, el compromiso de Cárdenas del Sey, que nos abrió las puertas y nos dio todo el soporte para que este libro finalmente se editara. Esto que podría ser anecdótico finalmente ejemplifica una realidad, la realidad de que diez años después, dos administraciones federales, una incursa no terminada, no hemos logrado construir realmente una política transversal para enfrentar la discriminación.